Bienvenido, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en Tutoriales.gov En este caso nos encontramos con... ¿Con qué carajo nos encontramos? No sé lo que voy a grabar... Mejores momentos de Rainbow Six, ¿cierto? Bienvenido, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en Tutoriales.gov En este caso nos encontramos con... Nuevo video, nuevos mejores momentos de Rainbow Six En estos días estuvimos haciendo directos, tengo videos guardados Por eso decidí sacar los mejores momentos File, obviamente, mejores momentos, mejores bajas Mejores momentos file, porque obviamente que nos matan Siempre decimos que nosotros no somos profesionales Y se nota, si quieren profesionalismo, como siempre decimos Vayan a la Pro League, degenerados En este caso les vengo a mostrar, como dije, momentos que... La verdad que está muy bueno, está muy bueno porque... Nos divertimos muchísimo, es un juego que nos hace quemar porque nos enojamos Nos cabreamos, como dicen por ahí, porque gracias a Dios nos están viendo de muchos países Entonces, agradecemos a la gente de España también que nos... Tenemos bastante audiencia por ahí, porque... Gente que YouTube te hace tipo un... Te da las estadísticas de los países Es más, hay en Rusia Así que... No sé si es alguien que vive en Rusia, algún uruguayo, argentino, brasilero, no sé... O chileno, por qué no... Y... Hay un espectador en Rusia Si... Hay espectadores por todos lados, quiero decir Es más, hay uno en Dubái Capaz que es algún Hecke Galave que me quiere contratar No me prostituyo por las dudas Bueno, agradecer ese granito que cada día dan ustedes de los mensajes que mandan también De gente que les sirve los videos, porque recuerden que nosotros arrancamos como tutoriales Y bueno... Y descubrimos el mágico mundo de los videojuegos En realidad yo ya lo había descubierto, pero... Decidí subirlo, eso es un resumo más o menos del canal Creo que vamos a cumplir, ya cumplimos los 5 años Youtube nos hizo de todo Pero estamos acá, todavía estamos acá Por eso recuerden abajo en la descripción tienen los grupos de Facebook Tutoriales.hoy Porque estamos haciendo mucho directo en Facebook No meteles en Facebook, no pasa nada, porque esos videos están en público Y yo los publico En público y los publico En los grupos de Tutoriales.hoy Así que los pueden ver también Nos está yendo muy bien en Facebook, mejor que en Youtube Youtube, muy mal, o sea anda muy mal, no llegan las notificaciones, no sé qué le pasa Recuerden igual activar la campanita y si puede ser de un dispositivo Android mejor Porque resulta que ahora también está eso Que si lo pones desde la PC no te da pelota, no te da bola, no te da importancia No sé qué le pasa a Youtube Pero bueno, es como un canal secundario que tenemos Youtube Estamos con la serie Far Cry Ahora viene el cooperativo con Abel que lo vamos a hacer Ya matamos a un jefe Más o menos en este video les estoy resumiendo Lo que es la semana y lo que va a ser Y también van a tener mejores momentos de Rainbow Six Rainbow Six nos está yendo muy bien Después tengo ahí una sorpresita Que todavía no estoy permitido Decirlo, pero próximamente van a saber de qué estoy hablando Por eso No estoy haciendo, estoy haciendo directos Y no, lo que pasa es que los videos que ustedes están viendo De Rainbow Six Son videos que yo ya tengo grabados Tengo como 15 videos de Rainbow Six Que no subí todavía Esos videos no son de ahora Algunos sí, porque cuando los ponemos a jugar Con Abel y con Brian, por ejemplo Los subo enseguida Si sale buena la partida Si ganamos perdemos Buena es una cosa y ganar y perder es otra Si sale buena la partida la subo enseguida Entonces voy dejando para atrás Algunos videos que bueno Este video va a durar bastante Porque hay bastante material No voy a hacer varias partes No voy a hacer continuación ni nada Si dura media hora Va a durar media hora Porque hay mucho material Está muy bueno Nos mandamos muchas Recuerden que bueno Brian está aprendiendo a jugar Le va bastante bien La verdad que Impresionante Está muy bien El equipo El equipo entre comillas Porque no somos un equipo Eso también es otra cosa Que quería charlar un poquito con ustedes Pero no en este video Cuando Dios me lo permita Yo les voy a contar Todo lo que está pasando Lo único que les voy a adelantar Es lo siguiente Nosotros formamos un equipo Con Abel, Rodrigo, Brian y Combine Que bueno No nos juntamos nunca Porque nunca estamos los 5 juntos Muy rara vez Pasa eso Por problemas personales Porque uno estudia Otro trabaja Y bueno Ahora con el tema Que no hay vacaciones Es distinto ¿Verdad? No para mi por ejemplo Que yo trabajo desde mi casa Y bueno Estoy acá Si tengo un tiempito libre Grabo algo Yo por lo general Cuando estoy jugando Grabo La computadora Está totalmente Las 24 horas Grabando como yo Entre un juego Por si sale algo Y si no sale Se elimina el punto A lo que voy es esto Que yo entiendo Que bueno Los demás no tengan mucho tiempo Por eso mismo En estos días Cuando yo entienda la noticia Lo único que les voy a adelantar Es esto No les tendré que contar nada Pero se les voy a contar Porque nunca hubo secreto Entre ustedes y yo En estos días Me voy a cambiar de nombre En el gameplay ¿Está? Esa es la única pista Que les voy a dar Es la única pista que les voy a dar Más o menos Algunos ya sacan conclusiones Y sí Es lo que están pensando Así que Yo los dejo con los mejores momentos Dentro de Rainbow Six Me encontré el encendero Y estoy jugando con el encendero Como un pelotudo Es más Es mi micrófono Porque yo Bueno está No les tendré que contar esto Porque ustedes saben Que yo antes Antes de hacer los videos Para la gente que no me conozca Que no me conozca Que no me conozca Para que no me conozca Yo escucho música Escucho música De todos los ritmos O sea No tengo un ritmo Bueno Ahora estaba escuchando Alejandro Santo Un momento Padre gracia Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde sale? ¿Qué le pasa? Digo Uno no puede ser perfecto No puede ser perfecto Y otra vez anda la mosca por acá No es la misma ¿No? Porque ya la maté la otra Pero Así que yo rápidamente Los voy a dejar con los mejores momentos De Rainbow Six Obviamente que vale aclarar Estaría buenísimo Que lo compartieran Comparten el video en Facebook Y etiqueten a un amigo Y podemos llegar a decir Que pueden Es una de las opciones Para ganarte un Rainbow Six Sí Igual Tranquilos Vamos a hacer un directo con el Rainbow Six Para sortearlo ¿Está? Vamos a hacer un directo Lo más probable es que sea un team de semana Así que atentos al canal En estos días Yo les voy a recordar En los videos Que Compartiendo los videos Y etiquetando a un amigo Podés Tener más chance de ganar ¿Verdad? Y aparte Vamos a hacer un directo Con el sorteo del Rainbow Six Que se va a llamar Sorteo del Rainbow Six Que también van a tener chance de ganarte un Rainbow Six O si ya lo tenés Puede ser que te ganes El Session Fast 3 O podemos transar de repente Si querés algún otro jueguito Y no pasa nada Eso lo manejamos Pero no alargo más el video Los dejo Con los mejores momentos del Rainbow Six Los revimos chau Uh No quiero pensar Tendría que cuidarme más Tendría que cuidarte chau Para tener que estar delante Un hijo de puta Porque no hay que cantar Madre Ahí Tengo uno ahí Lucho En... Ese, ese Se fue la pija el puto Ha entrado en una zona Bajo del suelo enemigo Abandonen el... Ah puto de mierda Solo está vivo uno de los atacantes Equipo atacante eliminado Misión completada Me salió bien Pero de pedo Mato dos encima Que atrevidos Que atre... Son... Unos atrevidos los dos Los dos son una manga de atrevidos Ahora me va a decir Que tenía totalmente calculado Que el otro iba a estar atrevidos Y si yo... Y si yo sabía que había uno Ahí también Que... Que gente envidia eso Por favor Dios los va a castigar Suerte Dios los va a castigar Dice No, tengo 40 Casi 40% No me da un sobre Yo tengo un 8% Yo odio Te castigar Viste? Yo te! Te castigamos De puro pedo Que hijos de puta que son Vos? Me iba a decir Oh! Genios! Fenomeno! No! De pedo! Fue lo primero que dijeron, son unas ratas los dos Toma, petera Asquerosa Sucia Lash Cómo vamos a matar a Lash? Están abajo Toma! No, me robó el culo Allá! Es que disparé porque cuando dijo que era el último atacante Dije, si lo mato, lo mato, que no importa Y si yo no tenía balas, pero yo le quería disparar a Lucho Hijo de puta Ah, pará que vos no sos este ¿Dónde estás? Estás droneando En el tren no hay nadie ¿Para qué me decís? Me haces dudar, boludo Porque estaba mirando a otro, pensé que estaba ahí ¿Y ahora querés al gato, eh? No, me van a cagar a tiro Dale, recluta Llega a hacerse la partida con el recluta, me muero ¡Dale, cagón! Me cagué todo blablabla jajajajajajaj ¡Ahí! Abrí acá ¿Con qué? si no tengo nada ¿Ah, no tenés mal Fon, grilla? No, no tenés nada de terminar ¿Y ahora qué carazo hago? ¡Dale! Ahí te sale por la ventana ¡A la puerta! ¡Sí! ¡Sale por la puerta! ¡No! Yo no me lo puedo creer que él salga Ahí queda el mute ¡A la puerta! ¿Se me lavió? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se le lavió! ¡Se le lavió! ¡Yo no vi laviado! ¡Noooo! ¡Y también se le lavió a todo el mundo! ¡Está ahí Lucha! ¡Ahí está! ¡Voy! ¡Y lo que pasa es que... ¡Sos tremendo enado! ¡Ya te voy avisando! ¡Hay otro acá! ¡Era un pincho de lucha esa bola triste! ¡Era un drone! ¡El Glass está arriba en la trampilla! ¡El Glass está arriba! ¡Ahí está! ¡Historia de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Vamos a ponerle hack! ¡Aaah! ¡Una puta Brian! ¡Aaah! ¡Sin apuntar! ¡Que genio! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡El Bandit ahí! ¡Y el Frost acá! ¡Dispará a través de la Meldler! ¡Aca de pasar Lucho! ¡Oce 4! ¡Ojo! ¡No! Están los dos acá en la esquinita donde estaba el Frost. ¡No! 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 ¡Es la primera vez que me... ¡Me olvidé que era el rehén! ¡Por eso no me gusta! ¡No! ¡Es que Lucho quería estirar una mapa hace más kill! ¡No! ¡Bajé a tercer puesto! ¡La concha de mi madre! ¡Jajaja! ¡Casi muero! ¡Ay! ¡Tengo el CEDAC! ¡Tengo el CEDAC acá! ¡¿Querés acá?! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cae todo Lucho! ¡Es casi de acá! ¡Tranquilo nosotros! ¡Queda la montaña! 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 ¡Yo no tengo más! ¡Vos tenés el C4 ¿No Brian? ¡Si! ¡No me quiero jugar! ¡Me la juego! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Allá está! ¡Bien! ¡Dale! ¡Falta ese! ¡Bien! ¡Dale! ¡Queda el último agente aliado en pie! ¡Nunca tiene poca vida ya! ¡No está aquí! ¡Ni entra! ¡Va a entrar por la otra ventana! ¡Que ni te vea vos! ¡Porque te ve! ¡Ahí te veo! ¡Hacelo que yo vaya para... ¡Para los pies! ¡Ah! ¡No! ¡Fa! ¡ paraguido del otro! ¡Dale! ¡Para el otro! ¡Siga! ¡Siga! Me cagué todo de la concha a la madre. A toda la hora de disparar no hay para nadie. Me estabas disparando a mi, no? No sé a quien estaba disparando pero estaba muy concentrado. Ah, estoy para aflojar yo acá, boludo. Me retocó, que hijo de puta. Que si me no le ayuda. Ah, y arriba cabeyra, Lucho. Lander rolando. Está el dock. Tiene una salita de mierda, boludo. Ahí está. ¿Viste donde está? Lander ahí, Lucho. Le va a quedar ahí, Lucho. Ojo, que el puse se fue para arriba. Juega bien el loco ese, eh. Está, salí por la ventana y protegele desde ahí. La puerta a la derecha. Necesito ayuda, yo estoy en 26. Lo cagó, lo cagó a tiro y va a esa agenda. El compañero lo cagó a tiro. Tiene por acá. Pasó. No llega ya. No llega, no llega. Bomba hostil desarmada. Misión completa. ¡Uf! ¡Dios! Ahí hay uno que me lo rompió de allá, boludo. ¡Tirá el dron! No te ve que usted combine, no te ve que... Está ahí, vos. Está acá, Lucho. Está ahí, la tenemos acá atrapada. Está por acá. ¡Tirá el dron! ¡Tirá el dron combine! ¡Tirá el dron combine! ¡Tirá el dron combine! ¡Zorra, isquerosa, de mierda! Dale. Acoso. Ah, hay lucho ahí. Escalera chiquita. ¿Escalera chiquita? Sí, sí. Ahí lo veo. Permiso. Lo cagaste, no importa. No, no. Le estaba disparando, te juro. Cuando le... ¡Vamos! VAMOS LOS TROLOS Con Billy demoro 3 horas en tirarme el dron pero no pasa nada Me estan tajando a tirarme el dron ¡Vos! ¡Tirá el dron, tirá el dron! y el loco apretaba el 6 para tirarme el droncito de mierda es que yo sabia que tenia la valquiria ahi y es mas, me estaba apuntando no, la hija de puta me estaba apuntando estaba apuntando a la puerta sin moverse que partida, la puta madre tirá el dron la puta ¿que? ¿el de cámaras? no, mal yo, mal yo, le saqué, le robé a Echo no, es que no estaba en el piso, yo le estaba disparando tambien vos, cambiale el titulo al video o ponele, Lucho estaba empezando a robar kill no, no, no tirá el dron, se va a llamar tirá el dron tirá el dron ese nuevo pelotudo me estan cagando a ti mirá, desde que estaba en la ventana apuntando le dije tirar el dron rompe la ventana, entré avance, y el loco no había tirado el dron parece la televisión china allá lo viste, ahí lo viste derecho te da la vuelta, ahí vamos vamos Bryan que lo parió este botija y no lo querían poner ahí está está ahí ahhh mira me mataron por la trampilla que viste vos con video vamos oh pero esta partida es la mas épica que hemos jugado boludo jajajaj en lucht con 2 baja sale el primero jajajajajajajajo no mides no pero tengo 3 ayudas no sea no sea irrespetuoso ya tengo acá Se ha pinchado Gracias por los puntitos Yo tiré, gaste el C4 para romper el lado abajar устión jajajaja lanzando la bomba ¿nada te imaginais? ras trajecto me estás plantando me muero cabera se va a la mierda tiene los niños cero ahora cuando estemos en la pasarela tiro el drone vamoooos es mas, ni lo traigan ni traigan el set pongo un cargador acá está, ojo caballera la vi en 3B boludo mira como vamos todos juntos está acá, está acá el Leon auxilio, tengo a ti pinchado lo mataron tiro a drone escaneando, estad atentos se fue a la mierda boludo si, no sé dónde está el 1 por ahí se me complico no sé te vas a matar idiota pero no ves que este otro no hay uno acá no tenemos SEDAC como que no tienen se estan la COS no tienen el SEDAC boludo eso lo busca el SEDAC jajajajajajajaja defensores neutralizadores la ganamos no sé ni como la ganamos jajajaja ¡Ah! ¡Era el Lesion que había quedado! ¡Hijo de puta! ¡Hizo la gran lucha! ¡Claro! ¡El Lesion se quedó en el SEDAC! ¡No! ¡Eso es hack! ¡Te van a denunciar! ¡Hijo de puta! ¡Por a través del escritorio! Estabia que estaba por ahí ¡Activé el hack! ¡Vamos a jugar serio! ¿Vos qué me estás pasando? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Escuchame una cosa ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! Ahí sí va Ahí sale de atrás del escudo ¡Un carajo! Te mató también con la secundaria ¡Los novios! ¿Sabían que son novios? ¿No? ¡Eco y Ivana son marido y mujer! No, no sabía Yo tampoco Sí, sí, no, en serio Porque salieron cuando en San Valentín Pero me estrellino, fíjate que me mató ¿Cómo mató? ¡Hacele denuncia! ¡Por femicidio! ¡Oh, bludo! Ya me parte... Me parte de la secundaria ¡TOMA! ¡PETERA! ¡ASQUEROSA SU! ¡Por acá! ¡Por acá viene el escudo! ¡Cargador muerto! ¡Efuse con escudo! ¡FALO! ¡FALO CAGATI! ¡TOMA! ¡PUTO! ¡TOMA! ¡HIJO DE PUTA! ¡MIRÁ ESA ENTRADA! ¡MIRÁ ESA ENTRADA! ¡PAPÁ! ¡MIRÁ ESA ENTRADA! ¡MIRÁ ESA ENTRADA! ¡MIRÁ! ¡PIM PAM PUM! ¡TOMA! ¡En 3D! ¡En 3D la viste! ¡MIRÁ ESA ENTRADA! ¡Me llegas a robar la baja Brian! ¿Sabes qué? ¡Te juro que te cago a tiro!